A raíz del buen comportamiento de los aficionados durante los festejos futbolísticos anteriores, hoy no habrá restricciones en la circulación de motocicletas en la ciudad. Recordemos que siempre que jugaba la Selección Colombia es necesaria una medida en la restricción y en la circulación de motocicletas, ya que se han presentado una serie de celebraciones estrambóticas en las cuales fomentan la indisciplina, aumentan el índice de accidentalidad, principalmente asociado al consumo y a la ingesta del alcohol. Pero también es de reconocer que en los últimos días se ha presentado un buen comportamiento por parte de los motociclistas, por eso en la nueva jornada mundialista, el día de hoy, jueves 12 de noviembre, la administración municipal, el señor alcalde municipal, va a entregar la posibilidad de poder circular normalmente en motocicletas. Se recomienda mucha prudencia luego del partido entre las elecciones de Colombia y Chile. Esto es una muestra de confianza a todos los motociclistas de la ciudad y en los cuales el día martes estaremos evaluando en horas de la mañana el comportamiento en el día de hoy y también el comportamiento durante el fin de semana para analizar si es necesario nuevamente retomar estas medidas para la jornada mundialista el día martes. Igual se tomarán las medidas necesarias para que no se presente alteración de orden público.